Botecero Montón de andrajos Y voz de vino Parecía nacido En los caminos La carretilla Con una soga Paseaba por las calles Sus ruedas flojas Botellero Que se va el botellero Botellas vacías compro Pierros viejos compro Que se va el botellero Es pelo largo Barba crecida Gritaba todo pecho Nadie lo oía A mi memoria Llega clarito Triste el grito de zanja Su viejo grito Botellero Botellero Que se va el botellero Botellas vacías compro Fierros viejos Fierros viejos compro A ver señora Montón de andrajos Y voz de vino Parecía nacido Parecía nacido En los caminos De pelo largo Barba crecida Gritaba Gritaba sus miserias Gritaba sus miserias Nadie lo oía Botellero Que se va el botellero Botellas vacías compro Fierros viejos compro No tires piedra Curi Botellero Que se va el botellero Bostellero 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 Bostellero